En 1945, hubo unas once misas de hermanos, casi todos poblanos, que murieron en Estados Unidos. Todas las familias, como otras muchas, están sufriendo la muerte y la separación de sus seres queridos. Pero tengamos, tengamos esperanza, para que muy pronto, muy pronto, y esto lo pedimos a nuestra amable pueblo, hoy en su fiesta, podamos compartir la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Y San Mateo.